¡Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor! ¡Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor! ¡Amén! ¡Abran las puertas al Redentor! ¡Amén! ¡Abran las puertas al Redentor! ¡Mira que estoy a tu puerta y llamo! ¡Y si escuchas mi voz y abres, entraré a tu casa y cenaremos tú y yo! ¡Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor! ¡Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor! ¡Amén! ¡Abran las puertas al Redentor! ¡Amén! ¡Abran las puertas al Redentor! ¡Amén! ¡Abran las puertas al Redentor!